¡Fu! 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 ¡Pinda y Pim! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos felices! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es tu día y por eso es especial! ¡Tus amigos vendrán a celebrar! ¡Es tu cumple y por eso estamos aquí! ¡Que los cumplas muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué motivo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Gracias por ver el video.